A raíz de la inflación que ha contribuido al incremento continuo de los alimentos, al menos el 13,8% de los menores de 5 años en Bogotá no cuentan con el peso y talla proporcional a su edad, así lo reveló el informe del Colegio Colombiano de Nutricionistas. Estamos viviendo en los últimos tres años una disminución de los ingresos asociado con una inflación primordialmente en alimentos que llevan a que la canasta básica de alimentos sea de más difícil adquisición. Menores quienes sufrirán a lo largo de su vida por problemas de desarrollo cognitivo y físico a causa de su mala alimentación que está relacionada directamente con los precios de alimentos. Tenemos que sacar más dinero y comprar menos alimentos que son básicos para mantener una condición sana. Eso es que ya tuvieron un pasado de hambre, un pasado de proceso infeccioso y que nos toca hacer los ajustes de momento para que no sigan perdiendo más talla. Y es que si bien Bogotá no tiene el mayor índice en Colombia de inseguridad alimentaria, la situación en el país es crítica. El 30% de los colombianos vive en inseguridad alimentaria, lo que desencadena desnutrición aguda y crónica. Esa desnutrición aguda se va asentando y es prevalente en Colombia y hay que intervenirlo con diversas estrategias donde participemos todos. Las autoridades distritales encargadas del tema. Por lo que piden a las entidades nacionales y locales mantener acciones enfocadas a los menores de edad y sobre todo a la reducción del precio de los alimentos para lograr una vida sana y con seguridad alimentaria. Y es que precisamente esta alerta se emite en el Día Internacional de los Alimentos. Alerta que se une a una que había hecho previamente a Baco, el Banco de Alimentos de Colombia, quien aseguró que 18,8 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria en el país. Desde el Banco de Alimentos, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, aseguran que el panorama de Bogotá frente a la baja del peso y talla de los menores de cinco años en la ciudad podría ser mucho peor si los precios de alimentos siguen subiendo. Colombia estamos en crisis alimentaria, pero la pobreza es la principal causa. Hoy en Colombia, 18,3 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza. Esto afectaría directamente el desarrollo cognitivo de los menores. Hoy en Colombia hay un poquito más de 5 millones de personas. El 10% del país no les creció el cerebro lo suficiente, son menos inteligentes, repito, a más de 5 millones de colombianos porque tuvieron hambre en su primera infancia y por tanto son menos inteligentes por culpa del hambre. Los expertos piden acciones urgentes al gobierno para garantizar la seguridad alimentaria. Viven mucho de alimentos que antes eran más económicos como las verduras, las frutas o carbohidratos que también eran un poco más económicos. Ahora de hecho está el salchichón, muchos comían salchichón con pan y ya es pues gravísimo que no tengan acceso ni siquiera a la alimentación. Actualmente en el país 16,6 millones de colombianos sufren por la insuficiencia alimentaria. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.